Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta audiencia que representa la número 17 en nuestro registro de las audiencias celebradas en este 170 periodo ordinario de sesiones. Iniciamos la audiencia con unos minutos de retraso, por lo que pedimos disculpas a los solicitantes de la misma y al público presente. Esta audiencia tiene una especial connotación para mí personalmente como relatora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero me acompañan igualmente en esta jornada el comisionado Luis Ernesto Vargas, que es el relator de país para el Estado chileno, y la comisionada Flavia Piovesan, que también tiene relatorías especiales en nuestra comisión. Bueno, quiero destacar en primer lugar mi reconocimiento a los peticionarios que en este caso, en esta situación, son representantes, el representante del Senado, un miembro del Senado, y su compromiso, su vinculación con este importante tema. La comisión tiene conocimiento de la situación que atraviesa el Servicio Nacional de... Y voy a hacer una... voy a encerrar en paréntesis la palabra menores, porque está ya superada precisamente con el nuevo paradigma de la protección integral. Hablamos de niños, niñas y adolescentes. El concepto menores tiene esta connotación peyorativa, que realmente no son tan menos nada, pero lo tenemos ubicados en esa categoría y hacemos los esfuerzos para la transformación también del lenguaje. Decía que tenemos información, la comisión se ha pronunciado en algunas oportunidades, precisamente para atender la situación de violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que por precisamente la no satisfacción de los derechos de los niños, se encuentran en una situación de protección, también entre comillas, como respuesta a sus limitaciones de derechos en los centros. Estamos en espera de la presencia del Estado, con quienes hemos tenido oportunidad precisamente a través de estos instrumentos que tiene la Comisión de Comunicación respecto a las peticiones de protección de derechos. Esperamos que lleguen en el transcurso de la audiencia. Y nos gustaría entonces iniciar formalmente la audiencia con la participación de los solicitantes de la misma, indicando que frente a la ausencia del Estado, pudiéramos estar concediendo 20 minutos para su exposición y luego los comisionados tendrán la oportunidad de hacer algunos comentarios o cuestionamientos, si así lo estiman pertinente. Agradeciendo a los solicitantes esta oportunidad y procedemos inmediatamente a darle la palabra. Presidenta, comisionado, relator especial de nuestro país, me acompaña en el día de hoy Esteban Elórtegui, él es abogado pro bono de la corporación La Matriz y el abogado patrocinante de las queridas que hemos presentado y también habilitado para la Corte Penal Internacional, Juan Carlos Manrique, y que este equipo ha estado iniciando acciones hace bastante tiempo en materia de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Quiero decirle, Presidenta, comisionado, que estamos frente a un Estado fallido en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y es necesario establecer nuevos estándares para la provisión de servicios y funcionamiento del CENAME, como también en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Resulta complejo que el ingreso a una institución para promover, proteger y restituir derechos termine finalmente con negligencias, maltratos y abuso. Hay una alta probabilidad de que los niños, niñas y adolescentes que ingresan a la red del CENAME desarrollen conductas antisociales o violentas. La mitad de la población penal ha tenido contacto con el CENAME y un cuarto de las personas en situación de calle. Hay también algunos datos entregados por la UNICEF que señala que el 71% de los niños, niñas y adolescentes han tenido encuestados, estamos hablando de 1.555 alumnos de octavo básico y en siete regiones del país, han sufrido algún grado de vulneración de sus derechos. Y el propio Ministerio del Interior, el año 2017, señaló que efectivamente el 75% de los menores, en una encuesta bastante mayor, de 6.555 menores, efectivamente ha sido víctima de violencia o maltrato en su hogar. Entonces, esto nos movilizó a iniciar acciones, no solamente en el Parlamento, constituyendo a la bancada por la infancia, no solamente a nivel judicial, presentando acciones correspondientes. Y este tema ha adquirido visibilidad recientemente con los informes de la Comisión Investigadora de la Gama de Diputados, CENAME 1 y CENAME 2, y el informe de Géldres, que efectivamente demuestra esta grave vulneración de derechos. Presentamos una querella criminal por la situación dramática del CREAT de Valparaíso, que finalmente fueron imputados nueve funcionarios por distintos delitos, incluidos la tortura, y básicamente, en virtud de esa querella, pedimos informe al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que emitió su informe el 1 de junio del 2018. Y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU señala que el Estado de Chile viola el artículo 3.3, el artículo 4, el artículo 6, el artículo 9, el artículo 12, el artículo 18, el artículo 19, el artículo 23, el artículo 24, el artículo 28, 31 y 37 de la Convención de los Derechos del Niño. Y además señala que el Estado es el directo responsable de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y además califica ese daño, fundamentalmente, como grave, esa violación como grave y sistemática. Y además señala, en su artículo 38, que debe generar una reparación respecto de los niños, niñas y adolescentes que están en esa condición. Le establece una obligación al Estado de Chile para que en febrero de este año pueda contestar respecto de aquella situación. Y por supuesto, nosotros queremos señalar que acá esta acción judicial que se inició por los graves hechos del CREAD de Valparaíso, donde además este informe de las Naciones Unidas señala como primera recomendación urgente el cierre inmediato del CREAD de Valparaíso. Pues bien, ya han pasado bastantes meses, junio, y todavía no tenemos ese cierre debidamente formalizado. Nosotros además pedimos que ese cierre finalmente se permita generar un nuevo modelo residencial, cuestión que el gobierno del presidente Piñera así lo ha concebido, con la posibilidad de generar un modelo residencial que nos permita poder abocarnos a la atención de los niños, niñas y adolescentes en grupos que van entre 12 y 15 niños, pero ciertamente esa situación todavía no se desarrolla en plenitud. Y además señalar que efectivamente establece una serie de recomendaciones justamente este informe de la ONU. Del mismo modo tenemos que señalar que tenemos una situación bastante dramática. El CENAME adeuda más de 5.300 millones a las organizaciones colaboradoras del CENAME, mientras que la ONU cuestiona la forma de su financiamiento. Estamos hablando también que si bien el presupuesto del año 2019, gracias a que el gobierno del presidente Piñera puso efectivamente el tema de la política pública en favor de la infancia y de los niños, niñas y adolescentes como un tema de política de Estado, efectivamente se incrementó en un 9,7% y ciertamente esperamos que esto termine con la transformación de todos los actuales CREAT, que son directamente administrados por el Estado, el 2020, pasando efectivamente en un modelo de residencias familiares y también de la posibilidad efectivamente de un cambio de los modelos de tratamiento y seguimiento justamente de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos además que si el proyecto de ley del nuevo servicio de reinserción juvenil y también el aumento de la subvención a la OCA, finalmente proyectos de ley del presidente Piñera, se logran aprobar, estamos hablando que el incremento del presupuesto llegará a 400.000 millones con un aumento del 23% en relación con el año 2018. Pero ciertamente estamos frente a una situación de complejidad y esa situación de complejidad dice relación con que efectivamente estamos frente, vuelvo a insistir, a un Estado fallido del cual hay que hacernos cargo. Por eso nosotros hemos pedido medidas urgentes y estructurales. Primero, que haya una comisión investigadora de Estado, al igual como fue en Chile respecto de la vulneración de los derechos humanos de la Comisión Ballet, para los efectos de establecer la adecuada reparación, tal como lo señala el informe de la ONU respecto de los niños, niñas y adolescentes. Segundo, hacer notar que estamos frente a la más grave violación de los derechos humanos por parte del Estado de Chile es democracia y por tanto hay que hacerse cargo de aquello. Y por tanto, las urgencias legislativas a los proyectos de ley en curso para restablecer la respuesta institucional es clave. Tercero, que es necesario abocarse a las horas psiquiátricas infantiles con enfoque familiar y comunitario. Y nosotros hemos pedido que la actual CREATE Valparaíso, del cual presentamos las querellas criminales, se transforme efectivamente, pase a ser parte del Servicio Salud Valparaíso San Antonio, y se transforme en el primer centro, centro piloto, para la atención en un modelo comunitario y familiar de las horas psiquiátricas infantiles para niños con complejidades. Del mismo modo, estamos pidiendo una modificación de la ley de adopciones, que efectivamente establezca una modificación de los plazos para las declaratorias de susceptibilidad y revisión de las actuales declaratorias de niños y niñas y adolescentes que están declaradas susceptibles para los efectos de saber qué pasa con aquellas situaciones que están inmovilizadas. También, un fortalecimiento del programa de familias de acogida. Mejorar la representación judicial de los niños, niñas y adolescentes, más allá de las propuestas actuales o los proyectos actuales del Ministerio de Justicia. Creemos que tiene que ser licitado y ser similar a lo que hoy día ocurre fundamentalmente con la Defensoría Penal Pública para los efectos de tener un procedimiento autónomo y eficiente para la defensa de sus derechos. También hemos señalado que acá tiene que haber un aumento de la subvención. Tenemos hoy día una situación bastante compleja porque la subvención promedio para un niño que está en un CREAT es de 1.850.000 pesos o 1.950.000 pesos. Esa incurstancia que lo entregaba para los niños que están en las OCAS es de 262.000 pesos. Creemos que hay que llegar a un nivel mínimo de 800.000 para los efectos de tener adecuada protección. Estamos hablando también que tiene que haber una adecuada supervisión y monitoreo efectivamente de los niños que están por un organismo independiente. Estamos hablando de un servicio que es UTI SINGULI, para decir que beneficia a personas en concreto y por tanto hay que hacerse cargo de aquello. Mayor presencia de las OPD en todas las comunas de Chile. Hoy día justamente no tenemos OPD, oficinas de protección de derechos, fundamentalmente las comunas rurales más aisladas y con dificultades de acceso, donde se encuentran justamente los niños más vulnerables. Y claramente es necesario que potencien justamente la reacción a nivel local. Solicitar la fiscalización de la Contraloría General de la República de los recursos enchecados al CENAME. También la reducción de las listas de espera para peritajes en los centros de asistencia a víctimas por delitos sexuales. La capacitación integral a los funcionarios del CENAME. El mojamiento del sistema de registro de los niños atendidos por el CENAME. Hoy día solo hay un registro, efectivamente, que se hace en virtud de las subvenciones que entrega el CENAME. Pero no hay capacidad, finalmente, a través de un gestor de casos, de poderle hacer un seguimiento a la situación de los niños, niñas y adolescentes. También debe haber un acceso prioritario a las prestaciones de salud y educación. Y fundamentalmente, acá estamos hablando, que tenemos un gran déficit de horas psiquiátricas infantiles, por ejemplo, y el acceso fundamentalmente a los temas educativos. Debe haber un foco en la prevención y en las políticas sociales, un sistema de derivación, creación del sistema de gestor de casos, estudio de costos independientes para distintos medios de atención, complejidad respecto a los incentivos que hoy día se ponen mal puestos para los efectos que evitan, en definitiva, la desinstitucionalización de los niños, niñas y adolescentes. Y también la situación del artículo 80 bis de nuestra legislación, que obliga, finalmente, a los jueces de familia a la internación, más allá de las competencias y las condiciones que tengan, efectivamente, los hogares. Yo quiero señalar que acá tenemos a más de mil sumarios abiertos, más de mil sumarios abiertos que no han sido resueltos. En el caso del CREATO del Paraíso, estamos hablando de más de 30 sumarios abiertos. En muchos de ellos, incluso, eventualmente, por el delito de tortura. Y, por tanto, tenemos que hacernos cargo. Finalmente, para dejar a Juan Carlos Manrique para que nos hable de la causa que está actualmente en tramitación, tenemos que 24,1% de los hermanos son separados en distintos recientos. Hay una sobrepoblación de los CREATO, 5 de 11, desde el 60 al 24%. Hay 400 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en organismos coayudantes que no están regulados ni son supervisados por el CENAMI. Una situación bastante dramática y al cual debiera visibilizarse. Yo, simplemente, quiero terminar esta primera exposición pidiendo, justamente, que, definitivamente, esta comisión pueda visitar nuestro país y, finalmente, tal como lo hizo la ONU ante requerimiento nuestro, finalmente puede elaborar un informe. Quiero dejar ahora a Juan Carlos Manrique, que era ya ante la... Señora Presidenta, con su venia, señor relator, señora comisionada, digno representante del Estado de Chile, buenas tardes y muchas gracias. Como ha dicho el senador... Permítame un segundito, precisamente, para agradecer a los representantes del Estado que han podido acompañarnos en este momento, lo que agradecemos profundamente. Muchas gracias. Gracias, señora Presidenta. Simplemente, para saludarlo y presentarlo, Gonzalo Candia, que es el jefe de la División de Protección de la Subsecretaría de Derecho Humano del Ministerio de Justicia y Derecho Humano, y el que habla, Juan Pablo Grisóstomo, director de la División de Derecho Humano de la Cancillería. Muchas gracias y disculpen que no hayamos incorporado. Gracias, señora Presidenta. Como decía el senador Chaguán, con su venia, debo informar a la honorable comisión lo siguiente. En primer lugar, señora Presidenta, por razones de protección, por cierto, de la presunción de inocencia de personas que están siendo indagadas en este minuto e imputadas en una causa de naturaleza criminal, pido su permiso para reservar la referencia a sus nombres y el Estado por lo mismo. Hemos entregado, gracias, una minuta explicativa también a la Secretaría. Esta es una causa, señora Presidenta, que se inició con fecha 6 de octubre del año 2016. Dentro de otras razones, también además de siendo iniciada por el senador Chaguán, que me ha antecedido en el uso de la palabra, por personas que hoy también son senadores del bloque en esa época de gobierno, hoy en la oposición. Esto es un problema transversal y, permítanme decirlo, más que de gobierno, un problema de Estado que, a nuestro juicio, se ha intentado gestionar, pero que ha quedado también rezagado. Esta causa, señora Presidenta y señores comisionados, se inició al menos por 10 hechos que fueron imputados oficialmente por la Fiscalía Criminal de nuestro país, y si me permite solo una breve referencia, por ejemplo, hechos ocurridos el 13 de julio de 2016 por delitos de maltrato y lesiones a un menor determinado, el 6 de agosto del 2016 por violación sexual de otra menor al interior de los recintos de estos jóvenes a cuidado del Estado. El 10 de agosto del 2016, dejámenes y aprimos físicos de otra menor. El 29 de agosto, denuncia por maltrato a otros menores. Golpes, asfixias, torturas a menores descritos en diferentes medios de prensa. Hay una serie de diligencias en trámite que se han detallado en esta minuta, que con su venia, entonces, obviado por las razones que he señalado. Una lista de ocho personas que están siendo formalmente imputadas por el delito de torturas y malos tratos, crueles, inhumanos y, por cierto, también innecesarios, respecto de menores dentro de las políticas de contención o de tratamiento de sus afecciones físicas, emocionales y o psiquiátricas. Todos aquellos, señora Presidenta, fueron formalizados recientemente por vulneración al Código Penal a una modificación reciente que introdujo en nuestro sistema penal el delito de torturas. Particularmente, en esta minuta también se han detallado aquellas normas también del sistema internacional. Solo si se me permite, de aquellos diez hechos que se dieron a conocer, hay tres que pueden graficar la gravedad de estos mismos. El primero, por ejemplo, fue ocurrido en el mes de mayo del año 2015, al interior del centro CREAT que hemos señalado, alrededor de las siete de la tarde, en que algunos menores internos ya en mayo del año anterior habían sido castigados con medida de permanecer de pie, semidesnudos en el patio del recinto, a la intemperie y con bajas temperaturas por largas horas. Dispuesta por dos educadores con nombre y apellido que se encuentran formalizados en esta causa, ambos funcionarios públicos. El hecho cinco, señora Presidenta, da cuenta del caso de otro niño, quien fue por un también educador específico y determinado, tomado a la fuerza, empujado a una laducha a altas horas de la noche, golpeándolo en su rostro, cayendo contra la losa del baño, tras lo cual perdió dos piezas dentales. El hecho siete, señora Presidenta, al menos da cuenta de que al interior de ese mismo CREAT, en julio del año 2016, otro niño fue agredido en distintas partes del cuerpo, intentado asfixiar mediante ahorcamiento, apretando sus manos en cuello y al menos presionando su cabeza contra el suelo para evitar que se lesionara, hechos respecto de los cuales existen antecedentes médicos, forenses, testigos y otros antecedentes. El hecho diez no deja de ser tampoco un hecho impactante. Otro niño fue golpeado, con reiterada bofetada, frente a los demás, por el hecho de haber golpeado, según el educador, la mesa y derramar intencionalmente la leche que el menor estaba tomando en señal de protesta, según dicen los testigos, habría sido en sentido contrario, habría sido una represalia aquella de derramar precisamente el alimento que este niño estaba recibiendo. Señora Presidenta, hasta ahora, si bien es cierto, el sistema judicial interno está funcionando, nosotros estimamos que el remedio puede no ser suficiente, puede no darse una solución razonable en un plazo razonable. En este caso, la norma sobre tortura fue introducida por una ley reciente, la 20.968, y hemos señalado y así lo ha entendido hasta ahora y por eso solicitamos por su intervención, señora Presidenta, la asesoría, la experiencia y el conocimiento y la experticia de esta honorable comisión, vulneración al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en aquel punto en que estos no pueden ser sometidos a malos tratos. El artículo 20, también nosotros hemos estimado, se encuentra fragmentemente violado. El artículo 37, en cuanto los Estados partes adquirieron obligaciones internacionales que han sido pasadas por alto por largo tiempo. De la misma manera, señora Presidenta, el pacto de San José de Costa Rica en el artículo 19, respecto a los derechos del niño. Y hemos señalado también, y solo a título referencial, si se me permite, para concluir con mucho respeto, jurisprudencia y criterios de derecho internacional que humildemente solicitamos a la comisión pudieran ser considerados en su informe y en las medidas también de seguimiento y acompañamiento que solicitamos. Por ejemplo, el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como el caso de los hermanos Gómez Paquigauri versus Perú, a propósito del Fondo de Reparaciones y Costas, con una sentencia del 8 de julio de 2014, serie C, número 110, párrafo 118, que en este caso señala expresamente, merecen ser destacadas las referentes a la no discriminación, a la prohibición de la tortura y a las condiciones que deben observarse en caso de privación de libertad de niños, que es precisamente la circunstancia fáctica en que se han producido a nuestro entender estos atropellos, tratos inumanos, crueles y degradantes mantenidos por largo tiempo. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, señora Presidenta, el denominado caso de niños de la calle, Villagran Morales y otros, con Guatemala, se ha dicho por la Corte que dentro de las medidas de protección a caludo del artículo 19 de la Convención se debe incluir la asistencia especial a los niños privados de su medio familiar. Como ha dicho el Senador, en este caso hay familias que a su vez pasan continuamente siendo atomizadas de vez en vez. El derecho a un nivel de vida adecuado, la reinserción social de todo niño que sea víctima de abandono o de explotación. De acuerdo con aquello, el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. Señora Presidenta, solo para concluir, nosotros estamos solicitando por su medio a la Honorable Comisión en lo posible recomendar también al Estado de Chile que tratándose de atentados tan graves contra los derechos humanos de las personas más vulnerables que no están en situación de reclamarlos. Estas causas evidentemente no pueden ser amnistiadas, no pueden ser declaradas prescritas, no pueden sobreseerse anticipadamente sin un juicio oral público y contradictorio. Y eso sería de todo recomendable que el sistema nacional lo tuviera en cuenta a fin de poder dar una tutela judicial efectiva a estos niños. Y por sobre todo, señora Presidenta, porque al menos en Chile nosotros no queremos llegar, como ha pasado en el caso Lubanga ante la Corte Penal Internacional, de tener que llegar a constatar que en este caso ha existido una vulneración tan grave a los niños sujetos bajo protección del Estado, incluso en situaciones de irregularidad o de Estado fallido, para llegar, como en ese caso extremo, a tener niños soldados u otro tipo, pero en este caso particularmente sujetos de abuso y forma de todo tipo de vulneración. Por esas razones, señora Presidenta, señores comisionados, son las peticiones también que desde el punto de vista estrictamente técnico dejamos a su consideración. Simplemente señalar, Presidenta, que como petitorio de esta presentación está la visita formal de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo hemos pedido respecto a la ONU, que hace personado y que hizo este informe, que lo puedo hacer. Segundo, que se mantengan las medidas provisionales y acompañamiento del Estado de Chile en este proceso, recomendando medidas correctivas y asegurativas con los mejores estándares de reconocimiento, promoción y vigencia de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes conforme a la Convención de los Derechos del Niño y que es legislación de la República en virtud del artículo 5º y 2º de la Constitución. Y reconociendo además, entre una serie de antecedentes que vamos a dejar, no solamente el informe de la ONU, sino que adicionalmente el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde señala claramente que tenemos 69% de nuestros menores que sufrieron abuso sexual, siguen en contacto con su agresor, solo el 2% de los centros han desvinculado a algunos funcionarios por aquello, que el 84% de los menores declara haber recibido castigos, entre los castigos más complejos está el castigarlos sin visitas de sus familiares, 15%, cuestión que adquirió notoriedad por el fallecimiento de una menor que causó conmoción en nuestro país, el 12,3% con contenciones físicas y además con una denuncia que se han entregado más de 100.000 dosis de SOS para los efectos de contener a los niños en forma química, lo que nos parece absolutamente de gravedad, y un 5,9% con torturas, golpes o amenazas. Estamos frente a una más grave vulneración de los derechos humanos en democracia en nuestro país y nosotros queremos claramente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalmente actúe, tal como lo ha hecho también el Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU. De hecho, señora Presidenta. Muchas gracias. Quería darle la palabra a la representación del Estado chileno para sus planteamientos. Tendrían 15 minutos para esto. Gracias, señora Presidenta, Comisionada Pio Benzán, Comisionado Vargas. En realidad el Estado va a ser muy breve. El Estado no tiene la práctica de existir audiencias relativas a casos sobre los que se están viendo ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de Crea Playa Ancha, en la cual obviamente estamos viendo todo el contexto de la situación de los menores en hogares en esta situación. Dicho eso, hemos venido aquí, nos hemos hecho presentes por la gravedad del tema. Obviamente un tema como este no puede ser obviado por el Estado. El Estado tiene que estar presente en esto. Creemos que el señor Chaguán, en el momento de su presentación, cuando se refirió a la política del presidente Piñera, mencionó un hecho muy concreto que es el compromiso de este gobierno de efectivamente sacar adelante un tema que es una vergüenza para el país. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con los solicitantes. Esto es un tema que se arrastra ya demasiado tiempo y hay un compromiso firme del actual gobierno de poder entrar a la parte fina del asunto y poder cambiar las denuncias que hoy día conocemos. Asimismo, quisiera mencionar que el gobierno ya ha entregado la respuesta al informe de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Naciones Unidas. Aún no es público. Nosotros hemos entregado una copia del informe en la reserva. Tenemos que esperar que lo haga público en la propia oficina de la Alta Comisionada. Y en ese sentido, yo entiendo muy bien la petición del senador y entiendo muy bien las prerrogativas que tiene la comisión respecto a... Por lo demás, son muy bienvenido de visitar el país. Pero hay un tema que nos preocupa un poco, que es la duplicidad de informe sobre un mismo tema. Y en ese caso, nosotros nos permitimos sugerir que a lo mejor ustedes como comisión podrían tener algún canal de comunicación con la oficina de la alta comisionado para conocer el resultado de la visita y poder ver cómo coincide ello con las peticiones de los solicitantes. Porque así sería evitar un trámite procesal. Pero repito, muy bienvenido de visitar el país. Eso es todo lo que el Estado tendría que decir ahora, toda vez que el tema propiamente tal lo estamos viendo directamente en unas reuniones de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería, en esta oportunidad de recoger la información, voy a darle la palabra al comisionado Luis Ernesto Vargas como relator. Yo me voy a reservar la intervención final y a la licencia, a la comisionada Flavia. Le doy la palabra al comisionado. Sí, muchas gracias, presidente. Y en realidad, primero, gracias por haber asistido como peticionarios al senador y a los que lo acompañan. Y segundo, a los representantes del gobierno y del Estado de Chile. En realidad, como acaba de decir el doctor Juan Pablo, no es normal ni es frecuente que casos que ya se estén mentirando ante la comisión se traigan. Yo lo que pienso es que a pesar de que el caso aparece referido a un tema específico de los casos de CENAME, lo quiso ver, lo queremos ver en la comisión como a nivel macro, a nivel estructural, porque sí entendemos que el problema es demasiado grave. Y cada vez que uno tiene conocimiento de la situación en Chile, siempre están diciendo, bueno, ¿y el CENAME qué? ¿Y cuándo le van a meter la mano al CENAME? ¿Y qué es lo que pasa con el CENAME? ¿Y por qué niños, niñas y adolescentes están en riesgo y nadie asume de verdad, de frente, las medidas correspondientes? Entonces, esa es la razón por la cual la comisión optó por posibilitar que algo que ya estaba como un caso se pudiera ver a nivel genérico como una audiencia pública. Pero por supuesto que es más para darle la trascendencia que esto merece. Yo quisiera como que los peticionarios de pronto nos ampliaran la información en los minutos que quedan relativa a hechos, lo que ha ocurrido, porque yo también tengo la percepción, como ustedes lo han dicho, que si esto no lo asumimos puede terminar en una tragedia muy grave. Con la comisionada Esmeralda justamente conocemos de una situación terrible, terrible, espantosa y ya tuve ocasión de comunicárselo a representantes del gobierno de Chile, que ocurrió en Guatemala. En Guatemala, uno de estos sitios donde supuestamente van los niños a que los atiendan, terminó siendo, terminó ardido en llamas. Y lo peor es que lo que se ha estado investigando es si los mismos guardianes de ese centro, para niñas y adolescentes, que eran los custodios, los encargados de ayudarles, de cuidarlos, y que terminaron siendo sus agresores, sus violadores sexuales. Quemaron el centro para que también se perdiera la prueba de la responsabilidad penal. Y es muy grave, porque fueron muchos los niños que murieron allí. Y estamos hablando de un hecho reciente, pero suplemento doloroso. Entonces, lo ideal sí sería que se tomaran todas las medidas necesarias para que eso no vaya a ocurrir. Y menos en un país como Chile, Chile, que es uno de los países soporte del sistema interamericano de derechos humanos. Porque, pues no podemos seguir bajo la idea de que solamente cuando hay una tragedia, entonces le prestamos atención a las cosas. Entonces, primero que ocurran los homicidios, primero que ocurran los accidentes, primero que haya una violación, pero bien generalizada de derechos humanos. Y luego sí, vamos a saber que lo que estaban diciendo los peticionarios y si era cierto. No, yo creo que eso hay que poner el remedio. Entonces, yo quisiera como pedirles el favor que nos ampliaran con más detalle lo que está ocurriendo y las razones que ustedes podrían advertir el senador como legislador, que es para que nos dijeran cuál creen que es la razón por la cual no se ha podido enfrentar a cabalidad este problema. Porque entiendo que hay problemas de toda índole, en el sentido de que hay personas que son sindicadas, son investigadas, no pueden ser separadas del cargo, porque pareciera como si las investigaciones se hicieran, pero a nivel del órgano interno y no a nivel, por ejemplo, de una fiscalía, de una procuraduría encargada de investigar los hechos punibles, detrás de eso temas de indemnizaciones laborales, etc. Pero yo creo que sí es muy importante que si el lema del gobierno, del nuevo gobierno del presidente Piñera es que sean primero los niños, pues esa es la mejor oportunidad que tiene gobierno alguno a través de la historia para demostrar que es cierto lo que dice, que el lema sí lo va a cumplir y que el lema de que primero los niños lo enfrenta, pero asumiendo de lleno este problema del Sename. Y igual de pronto al gobierno también para decirle cuáles serían los obstáculos, qué es lo que está sucediendo, porque no puede ser que se dé la orden de cierre de estos centros y se tome tanto tiempo para hacer la reconstrucción de los edificios o la construcción de albergues o la asunción de parte de verdaderos especialistas en la protección de niños, niñas, adolescentes, como ocurriría en cualquier país. Institutos de bienestar familiar, institutos que realmente velen por el interés superior del menor, como dice la convención. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Flavia. Muchas gracias, señora presidenta. Saludos a los peticionarios, senador, defensor, su equipo. Saludos también a la representación del Estado. Un placer reencontrálos. Yo también en la misma línea que nuestro querido comisionado Vargas, el objetivo mayor de este momento es tener la mirada más completa, más panorámica, con más elementos, sobre todo por el respeto que tenemos al Estado chileno, la sólida institucionalidad democrática que hay. Si tomamos la región, Chile, tenemos un destaque con base en la institucionalidad democrática, el Estado de derecho de elevada densidad. Y a propuestas, entonces, mi pregunta sería, exactamente compartiendo la inquietud del comisionado Vargas, medidas concretas para lograr garantizar un sistema integral de protección de la niñez, considerando los estándares interamericanos, el principio superior, la primazía, la prioridad de los derechos de los niños, niñas, niñas y adolescentes como sujetos de derechos en peculiar, singular situación de desarrollo, y además medidas para la prevención de la violencia. Los datos son muy fuertes de tortura, maus tratos, si hay un sistema de prevención de violencia, y también de investigación, una prioridad cuando estos derechos son duramente violados, una prioridad con relación a medidas de investigación, con debida diligencia, proceso, punición y reparación de las graves violaciones. Pero mi preocupación central es cómo caminar, cómo impulsar, cómo este caso puede ser una invitación, un llamamiento al Estado para impulsar una política, un marco legislativo garantidor del sistema integral de protección a la niñez. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy bien. Gracias, comisionada. Bueno, me corresponde, en un tema con el que tengo un compromiso personal profundo de toda mi vida en la temática de la protección, con una visión de respeto a la condición de la dignidad humana del niño, de su condición de su condición de persona y su condición de sujeto titular de derechos. El Sename es una institución que fue de las primeras instituciones del continente para la protección de los chicos. Y lo que se refleja en las situaciones que se presentan en el día de hoy, y que decía previamente, la comisión ha tomado nota, ha dictado medidas cautelares, precisamente para salvaguardar vida, integridad y protección de los niños que por su condición de vulnerabilidad se encuentran como protección del Estado. Y cuando un niño, una niña, un adolescente, está bajo la protección del Estado, en custodia, el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, la integridad y todos los derechos de esos niños. Entonces, hay un mandato muy claro en nuestra Convención Americana, pero también está en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Bueno, la realidad de esta institución del Sename es que en este proceso de la transformación del paradigma para la protección integral de los derechos de los niños, hoy esto es lo que se refleja con estas denuncias, la necesidad de una transformación de esa institucionalidad. Y en el tema de los CREAD, la preocupación, y creo que lo señalaba el senador, el señor senador, está en que hay un número importante de estos centros que no están bajo la responsabilidad directa del Sename, sino que reciben una subvención y que de acuerdo a esa subvención darán las respuestas a los niños, pero que no tienen una supervisión. El Sename tiene una responsabilidad de supervisar absolutamente todos los centros. Usted señala que no hay esa supervisión para... Me gustaría tener esa información porque esa es parte de una responsabilidad que tendríamos que identificar para pedirle al Estado información sobre esta realidad y de no darse por qué razones no se da. El otro aspecto que ya la comisionada Flavia mencionaba es el tema de la garantía de la tutela judicial de todos los derechos de todos los niños, pero particularmente de este grupo. una tutela judicial que se tiene que ver traducida en las fases estas de investigación. Ustedes hablan de ocho personas imputadas. A mí me gustaría conocer una relación de todos los implicados y de si son solo esos los casos o hay más y cuál es la evaluación que se hace de esa necesidad de que el sistema judicial interno funcione con la presentación de las denuncias, con la garantía de las investigaciones y con la garantía de la apuesta ante el judicial para su decisión. Creo que también lo mencionaba el comisionado Vargas, de estas personas que están señaladas, que están, no sé si en su carácter imputados ya, pero sí de que hay denuncias contra funcionarios de estos centros que siguen en contacto con los chicos, que están en sus trabajos. Entonces, y el trabajo es con los chicos. Entonces, ¿por qué razón esto se da y cuál sería la fórmula que necesitamos entonces para proceder también una información, pedir una información al Estado para ver cómo estos casos efectivamente le podemos dar una respuesta que garantice la protección de la vida y la integridad de esos niños que no pueden estar bajo el cuidado de sus propios agresores, torturadores, violadores, que eso realmente constituye una catástrofe realmente. Y por último, el tema de la legislación. Yo conozco que Chile tiene propuestas de ley en materia de una ley que garantiza derechos. Y miren que yo hago una precisión. Yo no hablo de garantizar la protección de los niños. Yo quiero que hablemos de garantizar la protección de los derechos de los niños. Allí está, en esa protección de los derechos, está la protección de su vida, de su persona. Pero es, porque ese es el paradigma de la protección integral. Ese es el reconocimiento de que se trata de sujetos de derecho. Hay documentos en el legislativo y quiero aprovechar que el peticionario está en el Congreso y sería también un compromiso que pudiéramos trabajar con nuestro total apoyo a alcanzar que el Parlamento, la Asamblea proceda con la aprobación de estas importantes leyes que, si bien sabemos, la ley no es lo que hace la transformación, pero la ley nos ayuda a exigir que la transformación se dé en la institucionalidad responsable. Y ese es el valor de contar con instrumentos jurídicos que nos permitan dar un seguimiento y una demanda de exigibilidad, de responsabilidades, cuando estas, las instituciones, no las cumplen. Entonces, me gustaría tener también esta visión del senador con respecto a cómo está en estos procesos que tengo conocimiento. Son tres, cuatro procesos de documentos que están en proceso de aprobación y que de hace ya mucho tiempo atrás. Gracias. Le vamos a dar cinco minutos para las respuestas. Todo el material que se nos pueda entregar vamos a agradecerlo. Y cinco para el Estado. Cinco minutos. Presidenta, primero agradecer y quiero hacer lectura. Dice, el Estado es directamente responsable de las violaciones llevadas a cabo en los CREAT, así como las llevadas a cabo en las OCAS u otros centros. Y ello, no solo por falta de supervisión, sino también porque dichos centros, a efectos de atribución de responsabilidad, deben ser considerados a los agentes del Estado al actuar en el ejercicio de las funciones públicas por delegación del Estado. Eso dice la Alto Comisionado de Derechos Humanos. Pero además dice, el Comité considera que el Estado parte responsable por las graves violaciones sobre los derechos anunciados de la Convención, considerando el sistema de protección residencial de Chile, ha resultado claramente no adecuado para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además dice que son graves y sistemáticos. Se me han hecho una serie de preguntas. Yo quiero señalar que efectivamente Susana Tonda, actual directora del Sename, tiene un alto compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y estamos en un proceso de transformación justamente del Sename. Pero ciertamente estamos acá porque los casos que fueron impulsados a través de la querella presentada y la denuncia presentada tanto por Esteban Erótek y que además fue exdirector del Sename en la región de Valparaíso y hoy día como abogado pro bono ha pedido justamente estas medidas cautelares ante esta comisión y en el caso de Juan Carlos Manrique, abogado pro bono, que efectivamente ha logrado empujar e impulsar todas y cada una de las querellas criminales. Decirles simplemente que acá se nota un compromiso del Estado. El presupuesto de la Nación se incrementó, los proyectos de ley están en tramitación, pero mientras tanto ¿qué? ¿Y cómo somos capaces de asegurar que después de la aprobación de este nuevo marco normativo tengamos la capacidad de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es decir, por su garantía? Y acá claramente hay que iniciar otro tipo de acciones respecto a otras materias que usted ha señalado. Por ejemplo, la representación judicial, la garantía de la judicial. Le me gustaría dejar en un minuto a Juan Carlos Malrique sobre ese punto en particular y a Esteban el Ortegui respecto de los sumarios que están abiertos hoy día, él como fue en su oportunidad representante del Sename en la región. Y sin lugar a dudas señalar que las medidas de prevención hemos reseñado algunas que han sido recogidas por la Universidad Católica, por el propio Congreso Nacional a través de proyectos de acuerdo, por las recomendaciones de la ONU y por otros organismos internacionales y por la propia Instituto Nacional de Derechos Humanos que ha hecho una labor importante en esta materia. Gracias, señora Presidenta. El primer tema que usted plantea efectivamente existen más de un grupo de hechos. En este minuto hay una investigación muy profunda a cargo también del Ministerio Público y de un delegado especial a propósito de lo que se ha denominado caso comilla egresos administrativos que son cientos de niños que han fallecido durante su permanencia bajo la supervisión del Sename y órganos auxiliares respecto de los cuales no se tenía noticia que habían fallecido sino simplemente que habían egresado sin darnos cuenta hasta hace muy poco que ese egreso no era sino una muerte de esos niños bajo un efemismo administrativo. 477. 477. En segundo lugar, señora Presidenta, el problema se plantea porque hasta antes de los casos señalados en Valparaíso los niños del CREAT eran niños invisibles porque conforme a nuestra legislación hasta esa fecha y todavía hay que hacer un esfuerzo interpretativo y de carácter superior para hacer primar las reglas internacionales y las reglas constitucionales puesto que la acción criminal solo la puede iniciar en principio mayor de edad o la víctima directamente afectada y si es un menor de edad tiene que ser por su representante y esos niños no tienen quien se haga cargo de ello ni tampoco un tutor. Entonces se ha producido en la práctica una disfunción muy, digamos, lo terrible y es que los defensores penales públicos que están para la defensa de los imputados en principio fueron designados por los tribunales para asumir la representación de niños infractores de ley pero no todos están en esa situación el resto son simples niños vulnerados en sus derechos ordenados a ingresar por los tribunales de familia no por un tribunal penal entonces hubo que designar antiguos defensores digamos judiciales civiles que no se han hecho cargo de estos casos de allí entonces que una primera recomendación o sugerencia es modificar la norma y por último señora presidenta lo que dice relación con la coordinación es muy relevante que el estado se coordine puesto que lo que hemos denotado después de este caso es que había grandes brechas y espacios de descoordinación que han provocado que estas situaciones se materialicen dejar sobre los sumarios muy si bueno tengo solo un minuto así que este es un tema muy grande muy complejo decir respecto de las denuncias que hacen los mismos niños que ha sido muy difícil correr el tupido velo que ha habido porque existe una cultura de encubrimiento de impunidad donde el maltrato y la violencia escarnada era un sistema instalado como forma de control conductual y lamentablemente la autoridad y cuando habla el senador Chaguán efectivamente estamos ante un estado fallido pero también yo creo ante un estado ausente que no se hizo cargo que no hizo vista a lo que estaba pasando a este drama donde lamentablemente los maltratadores tenían el control de este centro del CREAT de Blay y Ancha y yo quiero decir también que el control en general de los CREAT a nivel nacional finalmente esa cultura y esa fuerza que ejercen los representantes de los trabajadores o mejor dicho de los maltratadores porque los trabajadores no quiero degradarlos y generalizarlos pero en definitiva sus comisionados aquí se requiere un nuevo sistema de investigación administrativo porque finalmente los sumarios muchas veces no llegan a puerto y se dilatan porque son los mismos funcionarios públicos del mismo Sename que tienen que investigar estos asuntos al mismo tiempo los niños niñas y adolescentes no han tenido una representación judicial adecuada porque lamentablemente durante todos estos años desde la llegada de la democracia por lo general o no han sido representados porque hay una figura que se llama curadora del ítem que no siempre tienen los niños ni adolescentes curadora del ítem y por lo general cuando han tenido curadora del ítem ha sido un abogado de la corporación de asistencia judicial vale decir un abogado del Ministerio de Justicia y Sename está en el Ministerio de Justicia y los abogados no han ejercido las acciones correspondientes porque no tienen la especialización porque no tienen la autonomía y en definitiva lo que estamos nosotros solicitando en particular el senador Chaguán y la corporación La Matriz es que se establezca una defensoría de la niñez pero no una defensoría como la que ya se estableció con carácter de relatoría de recomendaciones sino que una defensoría efectivamente que pueda representar judicialmente a los niños niñas adolescentes para que impidan que estas situaciones vuelvan a ocurrir Presidenta 30 segundos porque justamente quiero hablar respecto a los niños que están más olvidados y que también por cuestión de tiempo no queremos cometer ese pecado acá me refiero a los niños con multidéficit me refiero a los niños que están por ejemplo en el sanatorio marítimo San Juan de Dios o los niños que están en el pequeño Cotolengo que están en condición también de salud compleja entonces quiero decirle respecto a aquellos también se requiere aumentos de subvención ellos tienen garantizados sus derechos pero efectivamente se requiere una mayor contribución desde el punto de vista de los recursos y entonces estos son los niños más olvidados porque son los niños que incluso no tienen capacidad incluso de ser visibilizados muchas gracias señora presidenta le voy a dar la palabra a mi compañero Gonzalo Candia para que exponga algunos puntos muy concreto sobre lo que se ha presentado gracias señora presidenta en primer lugar simplemente señalar que el estado comparte la preocupación y la consternación por el drama que niños niñas y adolescentes en Chile han vivido durante los últimos años yo creo que en ese sentido tanto el solicitante como el estado comparten que existe una preocupación importante y que es necesario tomar medidas al respecto tenemos que mejorar la situación de nuestros niños niñas y adolescentes y en eso existe un diagnóstico que tanto el estado como el solicitante comparten y es por ello y es por ello que cuando el presidente Sebastián Piñera asume el gobierno este año a las horas de haber asumido la presidencia la primera acción que realiza es visitar un centro donde niños niñas y adolescentes ¿por qué? porque quería mostrar a toda la comunidad que en el fondo los niños son prioridad y los niños van a ser prioridad en el presente gobierno y esta prioridad se ha manifestado en dos o tres cuestiones que quiero mencionar en primer lugar la presentación de proyectos de ley muy bien y en eso también el estado comparte el diagnóstico de la comisionada Arosamena de que es necesario un cambio radical en la institucionalidad chilena en materia de niños niñas y adolescentes y como el estado comparte esa visión este gobierno ha presentado importantes proyectos de ley en especial quiero mencionar aquel que en el fondo divide SENAME en dos servicios diferenciados ¿verdad? un servicio de protección y un servicio para infractores de ley esto es un cambio radical en la institucionalidad de niños niñas y adolescentes en Chile hoy se está tramitando ante el Congreso Nacional y el Ejecutivo desde esta perspectiva espera también que el Congreso asuma este desafío ¿verdad? asuma este desafío de modificar nuestra institucionalidad el Ejecutivo está empujando está promoviendo estos proyectos también el proyecto que incrementa la subvención también es otro proyecto presentado por el Presidente Piñera y que también se está discutiendo al interior del Congreso entonces toda esta gama de proyectos de alguna manera requiere también que el Congreso Nacional apoye este impulso porque necesitamos efectivamente una nueva institucionalidad y finalmente simplemente señalar que en relación al CREAD de Playa Ancha el CREAD de Valparaíso ya existe un plan de cierre respecto de este centro y este plan de cierre ustedes se preguntaban ¿por qué no se cierra inmediatamente? ¿por qué ya no está cerrado? una situación compleja porque los niños niñas y adolescentes no se trata simplemente de cerrar el CREAD y que esto quede ahí sino que se requiere tomar una serie de medidas y esas medidas ya se han estado ejecutando se han adquirido cuatro inmuebles para poder terminar con el CREAD y en el fondo formar estos centros de baja cobertura etcétera de acuerdo al plan que se está señalando para el cierre del CREAD este tendría que estar listo digamos el cierre hacia fines de marzo del próximo año entonces simplemente con esto yo quería manifestar que por parte del Estado existe existe una coincidencia en el diagnóstico estamos trabajando y las políticas del nuevo gobierno van en esa dirección muchas gracias muchas gracias yo quiero solo cerrar con algo que no no dije tenemos ya las otras personas allá afuera la comisión tiene con el sistema de protección de Chile esta este monitoreo nosotros tenemos pendiente una una visita yo creo y quiero señalarles que desde la relatoría de los derechos de niñez tenemos una comunicación directa con el Comité Internacional de los Derechos del Niño de manera que cruzamos información de lo que está sucediendo me gustaría realmente poder que en este primeros meses del mes del nuevo año podamos tener la oportunidad de ir a hacer una visita a Chile desde nuestra competencia como en la comisión muchas gracias y damos por terminada esta audiencia de los Derechos de la